¡Vamos a vencer! ¡Vamos a vencer la dificultad! ¡Vamos a vencer! ¡Vamos a vencer! ¡Vamos a vencer! ¡Hola cubanos! ¿Cómo están todos? Yo estoy muy feliz, yo soy Osdalgia, y los saludo a todos en este grandioso fin de año. Vamos a celebrar de lo lindo. Hay un montón de festividades para que todos estén felices, contentos. Por ejemplo, yo tengo un concierto el 24 de diciembre, sí, este 24 de diciembre, desde las 11 de la noche, en la Casa de la Música Habana. Vamos a kumbanchar. Voy a presentar el disco, la kumbanchera disco, que está firmado con la Irene, y es un disco para deleitarse bailando en música cubana de la buena. Pero eso no queda ahí. Es que también yo les invito a ir a los lugares lindos de Artex, los centros culturales verdaderamente bellos que tenemos nosotros en La Habana, porque es que el cubano tiene que kumbanchar. Ven conmigo. Vamos a celebrar, cubanos, este fin de año de lo lindo, porque Cuba es amor, Cuba es arte, Cuba es música, Cuba también es kumbanchar. Pero Cuba, eres tú, el mejor de los cubanos.